Estamos en contacto con Lucía, ella es enfermera en esa salita de Taquimilán. Lucía, ¿cómo estás? Aquí desde Neuquén te saluda también Lucía. ¿Cómo vas? Hola, un gusto. Bueno, como ya lo dijiste, soy Lucía, enfermera de este centro de salud. Que la verdad que fui responsable, fui yo la que hoy tomó mi celular y publiqué en Facebook y en las redes. La realidad que estamos viviendo y que la verdad que es bastante ajena a todos, digamos, y que es la realidad nuestra, digamos, del día a día, digamos. No es el primer año que nos pasa lo mismo, en años anteriores también nos ha pasado, pero bueno, este año es como que se nota más por el tema de lo que estamos viviendo que es la pandemia. Claro. Lucía, ¿tienen cuántas personas allí contagiadas? ¿Cómo los atienden? Y nosotros, por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo la parte de epidemia, los contactos y todo, y hasta la semana pasada habían aumentado mucho los casos, habíamos llegado arriba a los 40 casos, pero bueno, empezó a disminuir los casos, pero creo, si mal nos tenemos la cuenta, estamos en los 23, 24 casos ahora en esta fecha. ¿Y cuántas personas son para atender a esas 23 pacientes? Y por el momento, bueno, estamos los enfermeros, agentes sanitarios, que enfermeros somos cuatro, agentes sanitarios hay uno en el momento, y una médica que es del Hospital Chosmalal y que nos está ayudando con alguno de los seguimientos. Lucía, ¿ustedes tienen movilidad? ¿Tienen alguna ambulancia? Sí, eso, por suerte, equipamiento de móviles tenemos, tenemos una camioneta y una ambulancia, sí. Bien, o sea que si hay una urgencia... Y después el equipamiento de motos también que los ocupan los agentes sanitarios o por algún enfermero, una compañera mía que tiene a cargo unos parajes que se traslada también en su moto. Bien, o sea que si hay alguna urgencia, una emergencia, ¿pueden llevar al paciente al Hospital de Chosmalal? Sí, sí, sí. Las urgencias por ahí las manejamos así. Desde acá nos trasladamos al Hospital Chosmalal. Desde acá, Taquimilán o algunas de nuestras áreas que nos incumben, digamos, porque no es Taquimilán en sí nomás. Tenemos lo que es Trelay, Tuvena, Unauco, Taquimilán, Centro, Tres Chorros y Rahueco. ¿Cuántos habitantes en total en esas zonas que mencionás? En esas zonas no tendría bien ahora el número, pero en total entre todas nuestras zonas estamos rondando en las 1.400 habitantes. Bien, bueno. Lucía, me decías que medianamente están equipados. ¿Tienen algún caso más severo o todos los pacientes que están transitando por la enfermedad son casos leves y pueden estar en sus domicilios? Por el momento lo estamos manejando todo en domicilio. Si bien hay pacientes que están en factor de riesgo, que por ahí se ha hecho más complejo el COVID, digamos, la enfermedad. Pero lo estamos nosotros manejando, tratando de manejarnos en el domicilio, porque también el Hospital Chosmalal está sin lugar, sin cama, sin espacio físico y casi sin personal también. Claro, ¿y ustedes en la salita no pueden internar a nadie? No, nosotros no. Es una salita como de primer auxilio, de primera instancia, pero para internación no tenemos nosotros. Claro. Bueno, nos mencionabas el tema del gas, que no es la primera vez. Están con un zeppelin. ¿Qué pasa que la empresa no lo repone? ¿Tienen alguna novedad? No, nosotros solamente, obviamente, de acá se pasa el porcentaje todas las semanas a zonas sanitarias. Zonas sanitarias es la que va haciendo los reclamos a, creo que a YPF. Si mal no tengo noción, dijo, pero ya hace más de dos semanas que se está reclamando que se venga a cargar y la verdad es que hasta el día no hemos tenido novedad. Nos han dicho, sí, ahora, nos dijeron el viernes, durante el fin de semana se va a ir a cargar. Durante el fin de semana hoy llegamos, nos encontramos que no se había cargado gas y por eso fue mi decisión de comentarlo en las redes. Claro. Está muy bien porque es cierto que está todo el mundo súper atareado, súper colapsado, pero habrá personal administrativo en las distintas zonas que tendrán que ocuparse de estos detalles que no son poca cosa, ¿no? O sea, estamos ya entrando al invierno, hay regiones más frías, como las de ustedes también, a la mañana ya se siente realmente el frío. Y, bueno, a todo lo que está dando vuelta, digamos, si le sumamos un riesgo más, que es enfermarse porque estás trabajando en un ambiente que no está templado como corresponde, tampoco es bueno, ¿no? Así que ojalá que alguien nos esté escuchando, Lucía, y pueda acelerar el trámite para que a ustedes les llegue rápidamente esa recarga del CEPELIM. Sí, exactamente. Pero hay cosas que nosotros, por ejemplo, hallamos que no se pueden postergar, por ejemplo, la atención de urgencia, atenciones por ahí de un control de niños sanos, recién nacido, no lo podés seguir postergando. El tema de vacunación, que también nos llegan vacunas, tampoco es que podés decir, bueno, no, esperamos a que llegue el gas, y no sabemos cuándo va a llegar el gas, y la verdad es que una vacuna también es primordial para el paciente, entonces como uno va a... Bueno, se nos cortó justo la comunicación. Pero, bueno, Lucía, en términos generales nos alcanzó a contar la situación entonces.